¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? Tienes toda una señora Y ella una roba a maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse contigo Tienes toda una señora Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues todo lo inventa Con cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como tú Es una cualquiera Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y mire Quien te ha dado más amor Quédate conmigo No vale más que tú Quédate conmigo No vale más que tú Oye Oye, 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 oye Venga En la roba a maridos Venga Venga En vivo yo todo con los retitores de la cumbia Que tiene ella No puede compararse No puede compararse contigo Si tú eres una señora Y ella es un caso perdido No lo ves No lo ves Y es una cualquiera Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como tú Es una cualquiera Pues todo lo inventa Con cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime Quien te ha dado más amor Quédate conmigo No vale más que tú Quédate conmigo No vale más que tú Y esta roba a maridos Pero con el titán de la cumbia Venga Ella con cuatro cervezas Se conforma Sabor, sabor, sabor Venga Sabor, sabor Venga Venga, venga, venga Con cuatro cervezas no más Y es el titán de la cumbia En vivo para ti Oye Cuál es sabor, cuál es sabor, cuál es sabor Venga Eh Sa, 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 sa Uy Y hay mambo Otra vez Bailamos tía, como te va tía, oye Sabrosito Quédate conmigo, no vale más que tú Quédate conmigo, no vale más que tú Y ya se va, la ingrata roba maridos A la pantorranchería ¡Au!